Aprovechar este espacio, en primer lugar para agradecer, agradecer a... que ayer no pude hacerlo, a todos los fiscales, a los voluntarios que estuvieron cuidando el voto de todos los bonaerenses durante todo el día de ayer, dedicando un domingo para la democracia. Agradecer también a los que nos acompañaron con su voto, a cada uno de ellos por mostrarnos su confianza una vez más, por seguir acompañándonos, por estar ahí. Sé que muchos de ustedes pusieron más que un voto en la urna, que muchos nos acompañaron de corazón, así que a todos esos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y también poder hablarles a los que no nos eligieron, y que ayer también nos dieron un mensaje. Siempre digo que cuando uno gana una elección, no la gana uno, la gana lo que uno representa, y no es un cheque en blanco. De la misma manera digo que cuando se pierden las elecciones, sí las pierde uno y que tiene que estar para escuchar ese mensaje, para escuchar lo que dicen las urnas siempre. Así que escuchando a todos aquellos que no nos eligieron, quiero decirles que vamos a seguir escuchando en este camino que nos queda por recorrer. Que escuchamos que así como hubo bonaerenses que dijeron, sigamos adelante, igual te bancamos. Hubo otros que dijeron, no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente. Y a esos que nos dieron ese mensaje, quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos. Porque sin ustedes no hay equipo. El equipo lo hacemos los 17 millones de bonaerenses. Y si ustedes no pueden ser parte de ese equipo, porque no se sienten escuchados, entonces no podemos hacerlo mejor. Esa escucha para nosotros es muy importante. Porque además, para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. Los que gobernamos no somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada. Y es muy importante tener un escucha atenta. Y si escuchamos atentamente la elección de ayer, nos está diciendo que tenemos que escuchar más. Que tenemos que incrementar nuestros encuentros, nuestras oportunidades de acercamiento, para poder escuchar y mejorar, cambiando o mejorando lo que haya que mejorar, corrigiendo lo que haya que corregir. Gracias. 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 Gracias.